Hola, mi nombre es Guillermo y esto que tengo aquí detrás es el Hospital La Paz, el lugar donde vamos a hacer que te encuentres un poco mejor. Dentro de poco tienes que venir a hacerte un procedimiento que requiere el uso de anestesia, vamos, que te vas a echar una sestecilla, o de un gas que da una risa muy contagiosa. ¿Quieres que te explique lo que va a suceder? Pues acompáñame. Antes de contarte lo que va a suceder, quiero que sepas que hay un equipo especializado en ayudarte con lo de la cabezadita, el equipo de anestesia pediátrica. Ellos son los encargados de que no te duela nada ni te enteres de nada durante la operación. Y ahora te propongo un reto, ¿qué te parece si intento contarte todo lo que va a ocurrir en un minuto? Vamos. Aquí podrás estar acompañado de tus padres o familiares, tendremos un pijama especial para que te sientas como en casa y te pondremos una pulsera con tu nombre. Y después pasaremos a esta sala de aquí, que es donde te vamos a ayudar a curarte. Es una sala donde va a ocurrir toda la magia y para eso los doctores van a emplear esta máscara. Te la pondrán como si fueras un astronauta o un buceador y gracias a esto te podrás dormir. A veces no te tendrás que dormir del todo y usarán una mezcla de oxígeno y protóxido para que te entre muchísima risa y eso te ayude con el dolor. Cuando despertemos, los médicos ya habrán hecho todo lo necesario para que mejoremos. Una vez estemos en una habitación como esta, tendremos que esperar a que se nos pase completamente el efecto de la anestesia y estemos listos para ir a casa. Si nos duele alguna parte del cuerpo, lo único que hay que hacer es decírselo a alguna enfermera o algún médico y ellos nos darán algún medicamento para que se nos pase. Puede que ahora tus padres tengan unas preguntas un poco más complicadas. Por eso vamos a preguntárselas a quien tiene casi todas las respuestas, la doctora Laura López. ¿Hay algún motivo por el que haya que preocuparse? En absoluto, no hay por qué preocuparse. Aquí hay un equipo de medicina especializada de anestesistas pediátricos y en caso de que haya cualquier problema se suspende la intervención o se revalúa por el equipo. ¿Qué sucede si el niño o la niña toma alguna medicación? En la consulta de anestesia os explicarán qué medicación puede tomar antes de la intervención con un poco de agua o la que no pueda tomar se suspenderá unos días antes cuando el anestesista os indique. ¿Qué ocurre si le han puesto alguna vacuna recientemente? En estos casos se recomienda no poner una vacuna los 15 días antes de la intervención. ¿Cuándo se le pone la vía en el caso de que fuera necesario? Se le canaliza la vía una vez que el paciente está dormido y una vez que está dormido también se le pueden realizar técnicas de anestesia al grupo regional si la cirugía lo precisa. ¿Qué ocurrirá cuando despierte? En ocasiones cuando se despiertan los niños se muestran irritables, nerviosos, hay que mantener la calma que eso es lo más importante para que se encuentren ellos lo más confortables posibles. ¿Se puede llevar algo para que el niño esté entretenido? Sí, por supuesto, puede traerse un peluche, un juguete, usar una tablet, un móvil y también es importante traer una ropa de cambio, una muda para después de la intervención. ¿Qué sucede si el niño tiene fiebre o enferma y el tratamiento requiere de antibiótico? En principio habría que suspender la cirugía 15 días y que apisen al teléfono de admisión para poder buscar otro momento para realizar la cirugía. Y esto sería todo. Por supuesto, si tienes alguna pregunta no dudes en consultar a tu médico habitual. Y ahora vamos a repasar todo lo necesario que debes saber antes de venir al hospital. Nos vemos pronto. Espero que te pongas mucho mejor. ¡Adiós!